Música Vives en mi pensamiento, te estoy extrañando Me hacen falta más tus besos y tocar tus labios Mira hoy me estoy muriendo si no estás conmigo Quisiera por Dios que vuelvas, me siento un mendigo No hay nadie más, solo tú, no hay nadie más No hay nadie más, solo tú, no hay nadie más Hoy estuve recordando el tiempo del invierno Nos mojaba la lluvia tan serena Y tirados en la hierba nos enamoramos Nos sentimos como nadie era tan hermoso No hay nadie más, solo tú, no hay nadie más No hay nadie más, solo tú, no hay nadie más No hay nadie más, solo tú, no hay nadie más Quisiera volar contigo hasta lo más alto Y en la inmensidad del mar sentirnos solitarios Sentir como las estrellas nos iluminaban Y la luna nos cantaba una dulce canción Y la luna nos cantaba una dulce canción No hay nadie más, solo tú, no hay nadie más No hay nadie más, solo tú, no hay nadie más Cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete horas Y solo en mi mente vives, ya no sé qué hacer Vida no me dejes, solo vuelve a mi lado Sabes bien que yo te amo y no viviré No hay nadie más, solo tú, no hay nadie más No hay nadie más Solo tú, no hay nadie más No hay nadie más Solo tú, no hay nadie más No hay nadie más Solo tú, no hay nadie más No hay nadie más Gracias.